...y el director del Instituto de Cultura Hispánica, señor Marañón... ...son recibidos por el generalísimo en el pardo... ...el alcalde de Nueva Orleans, Víctor Siro... ...y el arquitecto Edgar Stone... ...autor del proyecto de la Plaza de España en dicha ciudad... ...cuyos planos y fotografías son mostrados a su excelencia... ...están también presentes... ...el director del Banco de Crédito Local de España... ...y otras altas personalidades de Nueva Orleans.